Y ya sonando las campanitas que vienen Porque ya estaban más temprano Es cada hora maestro ¿Qué vamos a las dos? No, antes Como a la una, ¿verdad? ¿A las doce? A las doce, a las doce A ver que me lo voy a hacer A las doce, a las doce 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!